hola muy buenas a todos chavales aquí estamos de pareja no es bueno chicos hoy estamos en gta 5 con el dlf after hour y hoy han metido lo que muchos esperaban han metido el terror bite vale y la oppressor mk2 vale ahora vamos a tunear primero el terror bite vamos a comprarlo con todos sus accesorios vale mira de serie vale 1.375.000 y tenemos pintura interior vale o qué guapo no mira en verde queda súper militar tío está muy muy guapo es nuestro blanco y negro gris y negro yo casi siempre pongo negro se me gusta a ti en este caso creo que le voy a poner el verde militar me gusta bastante estampado interior clásico liso mucho es un montón no vale si no se va a pena el rombo está en el suelo en el suelo la pared vale son así como camufladas en un pequeño rato vale mira este de las cadáveras me mola bastante ya que lo quiero hacer sin en plan militar me llama bastante la atención este es el de louis witton vale este no sé lo que es este tampoco vale vamos a poner de las cadáveras porque es lo único que me llama la atención la verdad torreta si va a descubrir tener un fijo cinco objetivos distintos y dale a la multitaria letal mientras está cómodamente sentando ya rotatoria bueno giratoria rotatoria este tron de vigilancia de corto alcance cuenta con un arma aturdidora y una secuencia de autorización de emergencia la capacidad técnica jamás ha compensado la mejor cobardía física en cuat estación de drones tío que pasa aquí y taller de armas vale y traer de víctores personalizados un perfil tan bajo como para personalizar y almacenar la pegasi opresor mk2 vale que aquí se tunea solo la opresor pues nos ha salido por 3 millones 397 mil 400 bueno no está tampoco tan mal vale nuevo contacto page tu nuevo terror bite ya está disponible vale pues bueno chavales vamos a ir por el terror bite bueno chavales ya estamos yendo para el garaje del terror bite que han añadido otro garaje aparte de los que ya teníamos ahora nos han puesto uno solo para el terror bite como podéis ver aquí lo tenemos al terror bite está bastante chulo la verdad vamos a tunearlo a ver que tiene supongo que poca cosa porque lo importante es el interior blindad de 100% frenos de carrera motor nivel 4 luces de xenon en matrícula pintura vale en mate me mola este gris y el secundario mate negro también vale el negro o gris vale si este gris normal vale en suspensión de competición no es que baje mucho pero bueno transmisión de carrera turbo tuneado ruedas yo es que la verdad no soy de cambiarle las ruedas a los camiones no me molan así que voy a dejarla de serie voy a poner blindad que ya están y ventanillas voy a ponerse la negra también vale pues ya estaría tuneado el terror bite se le puede hacer poca cosa pero oye como ya he dicho lo importante es el interior así que vamos a entrar por aquí vale a ver como es ese interior tengo muchas ganas de verlo la verdad la tienda esa de internet tenía muy buena pinta mira mira cinemática vamos a callarnos vamos a hablar de la tienda vamos a hablar de la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí tenemos las armas para cambiarlo, como ya he dicho, Page A ver, vamos a registrarnos, a ver si no hace falta que sean públicas Vale, sí A ver Ah, vale, vale, vale Vale, mira esto Vale, vale Vale, pues son como misiones Típicas misiones Y por lo que veo creo que es Como para pillar suministro, ¿no? Tienes que pillar suministro desde aquí Y ya está Vale, pues a lo mejor hacemos un directo probando estas cosas, ¿eh? Por ahí lo dejo Vale ¿Y esto qué? Sentarte A ver, siéntate por favor Amigo ¿El drone del Terrobite? Ah, vale, claro Obviamente porque estamos dentro Así que bueno, chavales Si queréis otro vídeo ¿Vale? Ya enseñando Todo lo que tiene el Terrobite Lo de los drones Lo de La torreta Y todas esas cosas Ya sabéis Dadle mucho like Suscribíos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós